señores listo bienvenidos a náquera náquera estamos ready estamos listos que pasó con roger tiene una lipo en la papada será que harían o no lo dejo salir bueno vamos señores aquí en náquera la ruta la escogió carlos jefe la montaña empezó a subir y empezamos bajando estamos siguiendo la ruta en wikilove para entretenernos un poco y bueno tiene buena pinta el sol está fuerte y la campanita del doctor suena suena funciona la piedra más suelta preparamos la comida aquí seguimos aquí no 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 vista maravillosa no dejan correr mucho la bici porque necesitan completos de casa vamos a ir cogiendo a la música a la boca abajo a la caída 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 a la caída